El 19 de agosto se cumplen dos décadas del fallido intento de los conservadores soviéticos por derrocar al líder de la perestroika, Mikhail Gorbachev. Mataron a tres personas y decenas de miles estaban listos para dar sus vidas. Fue solo cuestión de suerte que no hubiera derramamiento de sangre, a diferencia de lo que ocurrió en 1993. Durante el golpe de estado yo tenía el sentimiento de que todo era una farsa. Los líderes del golpe no parecían humanos. Recuerdo que me preguntaba, ¿quiénes son? Me sentí mucho más importante para este país que ellos. Los que se elevaron contra el golpe estaban listos para pagar un precio muy elevado y estaban seguros de que hacían lo correcto, dijo el activista de derechos humanos Alexander Cherkazov. El golpe de estado de 1991 finalmente fracasó, pero terminó por apresurar la caída de la Unión Soviética que se disolvió cuatro meses después.